El municipio de Huamantla, al oriente de la entidad, ha registrado en las últimas semanas temperaturas de hasta 5 grados con sensación térmica de 1 grado, situación que ha puesto en alerta a las autoridades locales. El coordinador de protección civil, Renato Díaz, explicó que las comunidades de Altamira de Guadalupe, Los Pilares y Torres son las más afectadas por los frentes fríos. Para ello se ha establecido un refugio temporal que tenemos acá primario, en caso de ser necesario, en caso de tener que dar alojamiento por situaciones climáticas a los pobladores, donde se va a contar con los servicios básicos en este tipo de lugares. Por lo tanto, estamos también tratando de emitir información respecto a las medidas preventivas que se deben seguir en esta temporada. Para el resto del municipio se han habilitado cuatro albergues temporales que tienen una capacidad para 2.000 personas. Adicional a estas acciones, promueven recomendaciones a la ciudadanía para prevenir enfermedades propias de la temporada. Así como combinar a quien hace actividades deportivas al aire libre, lo hagan una hora más adecuada, no tan temprano. Cuando la gente salga también de los lugares cerrados, cubra nariz y boca para evitar este tipo de enfermedades respiratorias de tipo agudo. Igual no hacer actividades escolares cuando hay bajas temperaturas. Siempre que las personas salen al exterior, mantenerse perfectamente bien abrigadas. Además, exhortan a los automovilistas a reforzar medidas de seguridad en su tránsito por la zona, ya que por la montaña se presentan espesos bancos de niebla, lo que podría ocasionar algún percance, sobre todo en las vías rápidas que conducen al Pueblo Mágico. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias.